Ahora la radio se ve en CERTV, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Vengan a todos ustedes, muy por mi buen día. En directo desde la cabina de Nacional FM. Muchos panameños no conocen la historia de este país. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. El acontecer político se discute en Primero Panamá. Con los análisis de Roberto Pacheco y los comentarios de Orlando Worrell, invitados. Al día de hoy hay casi 203 proyectos que se están moviendo y se están ejecutando. Que las cosas no son siempre blanco y negro. Y la interacción de nuestros teloyentes. Adelante, con la llamada. Allá en nombre de Dios, en la costa arriba de Colón. Buya hasta las 3, 4 de la mañana. No tiene que recordar de dónde viene para saber a dónde va. Primero Panamá, en Nacional FM y CERTV. Primero Panamá, en Nacional FM y CERTV.